¡Suscríbete al canal! Las figuras geométricas son muy importantes en nivel inicial, esta actividad es para chicos y chicas de 3, 4 y 5 años y la idea es contarles un poco antes de pasar a la alfombra de geometría, a la alfombra geométrica, un poco cómo construimos esta alfombra para ayudar en casa a pasar el tiempo y a jugar en familia. Alfombra geométrica, está bueno. Bueno, ustedes ven ahí varias figuras geométricas. Sí. ¿Quieren contarme cuáles figuras? Cuadrado, círculo, triángulo. Perfecto. Hay más figuras geométricas, pero en nivel inicial lo que hacemos es jugar con estas tres figuras porque son las primeras que introducimos para empezar a trabajar en la sala. Y lo trabajamos con las maestras de la sala de nivel inicial. Los colores son indistintos, lo pueden hacer de papel de diario, lo pueden hacer con cartón, como quieran. Lo que sí es importante, antes que nada, ¿qué semejanzas y qué diferencias tenemos con estas figuras? Si yo tomo un cuadrado y un triángulo, la idea es poder charlar de esto. La mitad. Bien, la mitad. Justo este no es exactamente la mitad porque me salió distinto, pero la idea es que los lados, tenemos un cuadrado que tiene cuántos lados? Cuatro. Cuatro lados y un triángulo que tiene tres. ¿Y qué diferencias tenemos con un círculo? El círculo no tiene lados. Bien. O tiene un, no sé. Sí, es una circunferencia. Es una circunferencia. Todos estos temas son los que trabajamos con los chicos antes de llegar a eso. Y además también podés decir, bueno, ¿qué tipo de triángulos hay? Totalmente. ¿No es cierto? Claro, eso ya es para un nivel más elevado porque estamos hablando de primaria, pero sí tomo algo que vos dijiste antes en el corte, que estaban hablando de los metros cuadrados en los espacios que van a salir y que van a ser permitidos. Totalmente. Esto, la matemática, la geometría, sirve para usarlo en la vida cotidiana. Ajá. Bueno, esto estaba hecho entonces con un molde de cartón, el círculo lo hice con un plato y les voy a mostrar cómo lo voy a pegar. Una bolsa transparente o lo que tengan en casa lo pueden pegar arriba. Yo lo que hice es lo pegué al revés. ¿Para qué? Para que se rompa. Claro. Cuando ustedes salten, lo que va a pasar es esto. Lo pegué así. Con una cinta. Muy rápido. Ahí. Ahí. Lo pegué. Si quieren lo pueden pegar todo completo. Muy rápido. Vamos, que el tiempo corre. Opa. Y acá. Claro, los cuatro lados de la figura. Pegué los lados. Y el círculo lo pegué de otra manera. Para que no se mueva. Para que no se mueva. Entonces, miren cómo queda. Bien. Perfecto. Entonces, lo mismo que está plasmado ahí, lo presenté en el piso de mi casa y lo armé todo para que quedara de esa manera. Y lo último que les cuento es que armé una ficha, que también la pueden hacer en casa, con el esquema en miniatura. Ah, para ya tenerlo, para después armarlo. Sí, y que cada uno de ustedes, que en este caso no lo vamos a hacer, pero en casa sí lo pueden hacer, es hacer el recorrido y otro lo guía. Y le dice, bueno, Javier, hoy quiero que hagas así, así, así. Y le van dando indicaciones. Ah, bien. Pero ahora pasamos a jugar. Bárbaro. André. ¿Te parece? Vamos. Después nos toca cada uno. Quedate tranquilo. Miren que hay competencia. Hoy hay competencia. Ah, mirá. Está bien ahí. Ya vi que está lista. La que no quiere perder. Mirá, se sacó ya los zapatos. Estamos listos. Ah, bueno. ¿Te ayudo? Bien, André. ¿Eh? Ahí está. Listo. Excelente. Bueno, vamos, ¿qué les parece? Lo pueden caminar. En casa lo pueden hacer saltando, lo pueden hacer con las partes del cuerpo. No, que salte, que salte en la casa. No, no, no puedo. Sí, sí, un poquito. No puedo saltar. No puedo saltar. Cada uno lo determina. Un salto en largo. Es un poquito. Un poquito. Después lo podemos agregar el salto en largo. André, así. Acordate. Sí. No, no, todavía está muy bien. André, así, yo así. Ahí está. Bueno. Pasito, pasito. Vamos. Vamos a hacer. André, vamos a pasar todos los círculos. Cada línea tiene un círculo. Sí. ¿Te animás a pasarlo? Sí. ¿Te animás así, entonces? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Bien, vuelve a su lugar. Bien, Javi, te invitamos a pasar todos los triángulos. Es el que antes me trabé. ¿Te acordás, no? Es así, 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 ahí. Ahí me enganché y me dolió. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y Vicky. Y Vicky los cuadrados. Vamos los cuadrados, Vicky. Bien, bien. ¿Puedes pisar una misma? Bien, mirá. Ah, hizo toda una conveniente. Bueno, ella siempre... Igual, pará. Nosotros pisamos de punta y no nos pasamos de la figura. Ella se recontra, repasó de la figura. Pero nosotros no dijimos, bueno, pero fue el apoyo al lugar. No la justifique, perdió el hito. Pero mi pie es más grande. Ay, bueno, ¿qué querés que haga así? Después vuelvo. Voy, voy a este. Voy, voy a este. Y todo este dibujo. Exacto. Ay, porque yo soy re cool. Te comiste uno, te comiste uno. Te comiste dos. Te das cuenta. Me encantó. Ahora lo que pueden hacer es, Andrea, ya que hiciste todo ese esquema de baile, podés hacer uno que sea diciendo qué vas a pisar. Yo no voy a bailar, pero dale, Andrea. No, sin bailar. O sea, no bailando. Lo que me refiero es, si vas a pisar el triángulo, decís triángulo. Antes de pisar. Antes de pisar. Antes de pisar. O pisando en simultáneo. Eso ya es más complejo. Cuadrado. Bien. Triángulo. Redondel. Redondel. Triángulo. Triángulo. Cuadrado. Cuadrado. Bien, bien. Cuadrado. Pisate afuera. Pisate afuera. No, estoy filmando esto. No, escuchen. Está muy bien, porque, miren, cualquier persona o cualquier chico lo resuelve como quiere, ¿sí? Ustedes, el objetivo era pasar de un lado hacia el otro y, sin embargo, se quedaron en la alfombra. Yo lo había pensado para que ustedes vengan de una punta y pasen. Y, sin embargo, ustedes se quedaron jugando en el mismo sector. Así que, en el momento... Somos rebeldes. No. No preocupes de ellas. Eso es la creatividad de cada uno, cómo la ejecuta. Y es espectacular que lo puedan hacer de esa manera. Y, en casa, también dejar que los chicos y las chicas lo hagan como les parezca y como les salga. Pero, ¿viene la competencia? Viene la competencia. ¿Viene la competencia? Exactamente. Tengo acá el cronómetro, señores. Tenemos nosotros el cronómetro, ¿eh? Ah, ¿tienen? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, si me lo cronometragan... Sí, sí, sí. Ustedes... Ahí estamos, pará. ¿Quién arranca? ¿Andrea? El que ustedes quieran. Pará, no, Andrea no, porque la Andrea recién lo hizo. Primero, arreglemos la regla. Vicky. Vicky primera, ¿no? Esperá, pongámonos de acuerdo. Dale. ¿Qué hay que hacer? Podemos resolver en equipo, cada uno lo puede resolver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner las consignas. Tienen que ir de acá hasta acá y después volver hacia atrás a volver a salir. ¿Te parece? No entiendo. Vamos de vuelta. Te explica hacia un Javi. Hacelo como para mostrarlo. Lo mismo. Es fácil. A ver, sí. Si vos decís, círculo, cuadrado, círculo, triángulo, triángulo, cuadrado, círculo. No, no, no. Yo no me acuerdo. Y hagamos una... Es la que la Cervantes. Hagamos una difícil. No pasa nada. Y volviendo para atrás. No entiendo qué... O sea, hago primero esta fila y después esta. Vos podés hacer hacia adelante si querés en diagonal o de frente. Pero tenés que volver de espalda. Ah, para atrás. Pero una cosa más. Y ustedes me van diciendo que piso. No, vos tenés que decir lo que vas a pisar. Y tiene que ser a velocidad. Porque esta es una competencia. El que más rápido lo hace, gana. Pero pará. Una cosa más. Diga. Tenemos cinco filas. Las filas son las del cine, ¿sí? Y estas son hileras. En todas las filas hay que pisar una vez. O sea, son diez apoyos en total. No podés saltear filas. O sea, esto, las que son así. Una de estas filas la tenés que pisar, una de estas filas, una de estas filas. Y a la vuelta lo mismo. Dale. Esperá que tomó el tiempo, ¿eh? Quedó claro entonces, ¿no? Son diez. Ahí está el cronómetro, no lo tenemos. Ah, perdón, listo. Ahí estamos, ya. Bueno, ustedes me van diciendo. Listos. Preparados. Vicky. Nasda. Preparada. Ya. Cuadrado, triángulo, 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 cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo. Tiempo. Bien. Opa, epa. Decorado. ¿Estás bien? Triángulo, triángulo, decorado. Es que fue una emoción. Pisaste dos veces afuera. ¿No? Sí. No, no, no. No le importa, pará. Vas a descontar quién, vas a agregar quién. No, nada, por supuesto. No, nada, por supuesto. Eso me lo pusimos. Porque si hay un empate, desempata a quien le erró. Estuviste muy atento. Dos afuera. ¿Cuánto tiempo fue? Yo no vi los dos afuera. Yo sí, acá a la marcha atrás. Él está muy cerro. Yo no miento. No, sí. Y Andrea, vos tenés que hacer lo mismo en cinco segundos. ¿Cinco? O menos. Sí, pero bien hecho. Pisando adentro. Pisando adentro. Pisando adentro. Bueno, pero tenés que hacer menos de cinco segundos. Otra vez, nombrando las figuras. Vamos. Sí. Lista. Preparadas. Ya. Cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado. Círculo, cuadrado, círculo, cuadrado. ¡Bien! ¿Cuánto fue? ¿Cuánto viste? Ocho segundos. O sea, ¿qué es esto? Ocho segundos. No importa. ¿Quién te me pese? No, no, me están contando mal. ¿Cómo vamos a cenar el micrómetro? ¿Al revés? ¿Al revés? Yo pensé que lo iba a... Me lo hacen a propósito. Siempre va a hacer lo mismo conmigo. Yo pensé que lo iban a parar en tres, chicos. Para que pierda a Vicky. Pero Vicky ganó. Ganó Vicky. Aplaudimos a Vicky. ¿Vos no lo vas a hacer, Javi? Se va con una... Siempre gano yo al final. O sea, Andrea. Pero mirá a Andrea. Se puso más. Bueno, está bueno para poder disfrutarlo y obviamente jugar con los chicos, como decimos siempre, ¿no? Los grandes con los chicos. Y en esto de la puntería a las figuras ganan los chicos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que esta versión fue como muy rápida, muy adelantada, porque hay mucha coordinación ya acá. Pero ustedes tienen que ir jugando con esta alfombra y disfrutándola paso a paso y lentamente. Así que poder jugar juntos y en familia, como siempre. Gabi, gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, nos vamos para allá mientras las chicas se ponen los zapatos. Nos vamos para allá.